El Belén Viviente de Arcos El municipio hoy tiene un ambiente bastante bueno con motivo de ese Belén. Veíamos ahí la publicidad al gerente del sindicato Tapas, Fernando Vaquero, que bien se está en el sindicato. Ahí voy a terminar yo el programa de hoy. En el momento que termine aquí voy para allá. Así que se preparen los compañeros del sindicato Tapas, que allí termino. Un saludo para Toni Arias Rincón, que nos está viendo desde Urique y nos mandaba un saludo. También Patricia Ruiz nos preguntaba si vamos a dar el Belén de Arcos. Claro, a eso vamos, Patricia. Y en eso estamos. Así que si los compañeros me lo dicen, si todo está bien, vamos a ver las colas que hay a estas horas con Pepi Ríos, nuestra compañera en la calle Corredera, en la calle Belén. Adelante, Pepis. Buenas noches desde la puerta de Belén. Belén viviente de Arcos de la Frontera. Empezaba eso de las cinco y media de la tarde y desde las cinco y media de la tarde, incluso antes, hemos visto centenares, por no decir miles de personas. Muy buenas noches, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, José Manuel no es figurante del Belén viviente, pero casi lo eres. ¿Desde qué hora estás aquí, José Manuel? Pues desde las cuatro de la tarde estamos ya funcionando y preparando este evento tan magnífico y intentando que salga lo mejor posible, que no haya ningún tipo de incidente, ningún tipo de conflicto ni problema. Intentando ayudar a todo el mundo a que disfrute de este magnífico espacio y divertimento. José Manuel, yo te llevo viendo aquí un rato y más o menos los dos hemos intentado calcular cuánta gente... Ahora mismo es imposible calcular lo que estamos viendo a nuestras espaldas, pero hemos visto que entran la gente por secciones. Más o menos cuánta gente van entrando hasta que ustedes vean que se ha quedado espacio libre para volver a dejar pasar gente. Más o menos cuánto hemos calculado. Sí, en torno a los 50 o 50 y tantas personas, en función de cómo vayan los compañeros que están por arriba, dando paso, porque a veces tarda un poquito más, a veces tarda un poquito menos, dependiendo de lo que se entretengan los grupos. Pero vamos, en torno a los 5 o 10 minutitos de margen damos para que vayan entrando de nuevo otra tanda. Y así va todo el mundo disfrutando poco a poco, pero vamos... Están disfrutando y además estamos viendo más o menos en la cola, se pueden... Yo no quiero ni decirlo, pero unas cuantas horas de espera hay. Muchas, muchas horas. Y nosotros llegamos a las 4 de la tarde, como decía, y ya había aquí muchísimas criaturas esperando, haciendo cola, porque cada día esto tiene más repercusión y viene más gente a divertirse y a disfrutar de este evento tan bonito. Entonces, es horroroso. Intentamos hacerlo lo más llevadero posible, pero la verdad es que son tantísimas personas las que quieren verlo que no queda más remedio que tengan que esperar. No queda más remedio. José Manuel, hemos visto que hay gente que hace trampas, intentan colarse. ¿Qué hay que hacer? Porque hay que hacerlo con educación, decirles que, bueno, que tienen que guardar cola, como todo el mundo, pero siempre hay alguno que intenta. Siempre hay alguno que intenta colarla, intenta por un lado, intenta por otro, y unos intentan con una excusa un poquito más lógica y otros con menos, pero vamos. Siempre lo que hacemos es ayudarle, de alguna forma, que hagan lo que tienen que hacer, respetar la cola, que para eso hay criaturas que te van mucho tiempo con antelación aquí para disfrutar de esto. Entonces ellos, de buena manera, los invitamos a que hagan el favor y se incorporen a la cola. Claro, yo sé que es desagradable porque tienen que esperar un montón de tiempo, pero otros había antes que ellos que estaban haciendo lo que hay que hacer. Bueno, José Manuel, ¿es el primer año que estás aquí en la Puerta de Belén? Efectivamente, este es el primer año y estoy disfrutando desde dentro de este año. He venido otros años y lo he visto, pero ya en plan tranquilo con la familia y demás, pero este año es el primer año que estoy participando en directo. Y estoy aquí en la misma puerta donde estamos con otro grupo de compañeros ayudando a que esto fluya y que vaya todo como tiene que ir, bien. Tú lo has dicho, para que fluya, porque es difícil fluir. Entramos de 50 personas en callejones estrechos con escenas que hay gente que se paran, que, bueno, que tiene que seguir, se quedan parados. ¿Hay más policías en diferentes zonas de lo que es el recorrido del Belén para organizar un poco los tramos? ¿O hay al libre albedrío? No, efectivamente, en cada tramo hay un grupo de compañeros que estamos perfectamente ubicados para que podamos, en colaboración unos con otros, vayamos coordinándonos y vamos haciendo que cada día vaya esto mejorando. De año tras año se van anotando los detallitos que se puedan mejorar y, efectivamente, cada 15 o 20 metros habemos compañeros situados estratégicamente donde podemos indicarle a todo el que se acerca las problemáticas que tengan por si requieren de nuestra ayuda. Le vamos acompañando, le vamos indicando lo que tienen que hacer, seguir el recorrido. José Manuel, a ti más o menos, cuando termine todo esto, que será más o menos, ¿a qué hora? Pues, bueno, en principio, a partir de las 11, 11 y media está previsto que ya vaya quedando más tranquilo las colas y demás, vaya quedándose menos personal que quede por pasar. Pero en torno a eso, sobre las 11, 11 y media, esperamos que ya esté hecho más o menos tranquilo. Esperemos. ¿Y a ti te quedan ganas después de terminar tu trabajo ver las escenas? No queda otra. De todas formas, después habrá que hacer un recorrido con los compañeros y verlo porque hay que terminar de concretar que todo quede bien, quede despejado y quede conforme como tiene que quedar, para que los compañeros que tienen que hacer los desmontajes lo hagan también bien y puedan terminar dejando despejado esto para mañana hacerlo ya normal, el tránsito. José Manuel, ¿y las personas que viven en el casco antiguo? ¿A ellos sí se les permite, por ejemplo, por donde hemos estado viendo, que es la entrada aquí de Belén, pasar o tienen que presentar algún DNI de que viven en el casco antiguo o alguna acreditación? Bueno, ellos siempre tenemos un trato especial con ellos. Es verdad que ellos ya conocen perfectamente, de un año hacia otro, conocen las dificultades que hay. Pero previamente o han avisado o nos avisan a nosotros y nos indican qué es lo que pretenden hacer. Si quieren acceder a su vivienda por una necesidad, por la que sea, pues claro, se les facilita. No queda otra, es su vivienda. Intentamos hacerlo lo más razonable posible para que no se perjudique a los demás también. José Manuel, que han abierto la reja, que se te cuelan. Que se han saltado, se han saltado por los hartos ya. Muchísimas gracias, que no pasen mucho frío y disfruten de este Belén 2019, casi 40 años de Belén en arco. Casi 40 años, muchísimas gracias y que seas del gusto de todos. Gracias José Manuel, a disfrutar. Venga, hasta ahora. Bueno, pues seguimos, seguimos, nos vamos a plató con Antonio y el Belén sigue, que queda mucha noche. Bienvenidos. Bueno, pues continuamos. Casi 40 años de Belén que hemos arrancado precisamente con los cuerpos de seguridad, con la policía local. Hay mucha gente trabajando para que todo discurra con normalidad, pero nos vamos a ir hasta otro punto del Belén arcense. No se vayan, que esto no va a ser todo evidentemente, no hemos visto ninguna escena. A mí, de todo lo que me está llegando el móvil, que es muchas cosas, me llegan fotos preciosas de mi niña disfrutando del Belén. Una maravilla. Así que no se pueden perder estos Belénes vivientes. Patricia Ruiz nos dice, desde Menorca, dice, Gracias por hacer posible que la gente que estamos fuera podamos ver nuestras fiestas en directo. Un saludo desde Menorca. Hay mucha gente todavía de nuestros pueblos, todavía por muchos lugares como Menorca, como Mallorca. Es verdad que la temporada terminó para muchos de ellos, están de vuelta, una temporadita aquí, pero sigue habiendo muchos arcenses en este caso y muchos vecinos de la comarca de la Sierra de Cádiz en otros lugares. Un aliciente más para hacer estas retransmisiones en directo. Y vamos a adentrarnos en el Belén de Arco. Si mis compañeros me dicen que lo tenemos previsto, que lo tenemos ya fácil, pues podemos ver algunas de esas escenas del Belén viviente. Tenemos, como han visto, a Pepi Río con José Manuel Rodríguez, por una parte. Por otra parte, tenemos ya a Eli Ramírez con Manolo Bautista, que también se ha unido. Así que tenemos a dos equipos ahora mismo de Canal Sierra de Cádiz distribuidos en el Belén. Nos queda mucho Belén por ver. Si me lo dicen los compañeros que están listos, vamos a ver esas primeras escenas que nos puede traer Eli Ramírez con nuestro compañero Manolo Bautista. Adelante, compañera. Hola Antonio, aquí seguimos en directo, pero esta vez desde Arco de la Frontera. Nos hemos venido hasta el Belén viviente de aquí, de Arco de la Frontera, donde nos encontramos 32 escenas. Y ahora concretamente nos encontramos aquí en La Fragua. Vamos a darnos un paseito. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Os vamos calentito aquí en La Fragua? La verdad que sí, que estamos aquí muy... Estamos bien aquí calentitos. Esta escena es la primera vez que la ponen en este sitio, ¿verdad? La segunda vez. ¿Y ustedes participáis aquí muchos años consecutivos? Bueno, sobre 12 o 14 años. Guau, pues sí que van años. Bueno, y para ti, ¿cuántos años llevas usted aquí? Dos. ¿Dos añitos? O sea, desde chico ya encurcando... Yo llevo cuatro años. Cuatro añitos. O sea, que esto es de familia, ¿no? Porque imagino que soy familia. Hay que irle enseñando un poco, porque cuando nosotros no podamos venir para que nos diga a ver si pueden seguir. Claro, encurcándose desde pequeñitos. Arte milenaria que vuelven aquí, tras el paso de los años. Bueno, deciros que para mí, esta es mi escena preferida de aquí de Arco, que es la Plaza del Cabildo. Hola, buenas noches, caballero. ¿Qué hay? ¿De dónde venimos? De Sanluca de Barrameda. Desde Sanluca. ¿Es el primer año que venimos aquí a Arco? Sí, es el primer año que venimos. Vamos, venimos en agosto. Pero para la Navidad es la primera vez. ¿Y espero que vengan más veces al Belen Viviente? Hombre, claro que sí. O sea, que la primera, pero no la última. Muchas gracias, caballero. Esto no nos puede dar, porque es eso. Hola, caballero. ¿Es el primer año que usted viene al Belen Viviente de Arco? No, no, soy de aquí, soy de aquí. ¿Eres de Arco? Lo decía y lo pueden ver, las conexiones a veces fallan, sobre todo cuando hay tanta gente. Le vamos a pedir a los compañeros lo mejor que intenten hacer conexiones donde haya menos movilidad, porque con tanto flujo de gente pues se suelen dar cortes como el que se está dando en este momento, que nos daba un corte de uno de los dos equipos que tenemos. Vamos a ver más del Belen de Arco. Estamos en la Plaza del Cabildo, en ese poblado hebreo. Hemos visto esa fragua. Nos queda mucho, mucho por ver, mucho por delante. Pero nos piden paso también desde Ubrique, porque ya saben, estamos simultaneando directos y vamos a ir hasta este municipio para ver qué tal se está desarrollando este Belen Viviente en el que tenemos a Marina Contreras. También Pepe y Río y él y Ramírez van a tomar posición en detrás de las escenas de Arcos. Así que volvemos a Ubrique, hacemos una última conexión en Ubrique y seguiremos con el Belen Viviente de Arcos. Vamos hasta Ubrique. Adelante, Marina. Mira yo un momentito, no te preocupes, en siete y media. Venga, vamos, el lío. Son las siete y media de la tarde de este sábado. Seguimos aquí en Ubrique y yo ya tengo mi pandereta en la mano. A ver si desde casa adivináis en qué puesto estoy ahora. Yo ya estoy súper ambientada, ¿eh? Pues estamos en la alfarería y me encuentro con más ni menos que con Mari Carmen, que eres la alfarera esta vez. Sí, este año me ha tocado cambiar. Era la escribana, pero hemos tenido un fin de semana este con muchas actividades, con poca gente y hemos tenido que ir moviendo personas. Y al final me quedo en la alfarería, es un puesto muy bonito y no queríamos que se perdiera. Aunque, claro, el puesto de escribana tiene un ambientito muy bueno, pero había que sacrificar uno y hemos elegido estar aquí. Que para la gente que está en casa y que no se da la localidad, a Mari Carmen la conoce todo el mundo porque lleva muchísimos años, 19 ni más ni menos, que siendo escribana. Y es que era una profesión en este Belén muy bonita y muy demandada porque había colas grandes, o sea, colas larguísimas de personas esperando a que le escribieras. Yo decía siempre que más que... Bueno, el taller de escribana es un taller de sentimiento porque no era llegar a escribir la carta a los Reyes Magos o algo así, sino la gente venía y me contaba un poco para quién querían una carta. Y, bueno, utilizando unos pinceles chinos en un pergamino, le escribía. Y era realmente era eso. Alguien llegaba y me decía mi padre, mi madre, mi hermano, mi novio y me decía lo que quería. Y ahí yo después pues escribía como eran los escribanos y las escribanas de entonces que tenían un peso muy específico. También recalcamos, ¿no?, que hay muchas personas que han venido aquí a tu puesto, a la alfarería, que no tienen nada que ver, a pedir que si podía escribirle, ¿no?, que si este año vas a escribir algo también. Además llegan constantemente diciéndome ¡Ay, te estábamos buscando! Porque queríamos un pergamino. Bueno, pues este año también voy a descansar de los pergaminos. El año que viene lo cojo con más ganas. Eso, también es bueno una paradita. Bueno, Maricarme, vamos a hablar de este puesto tan bonito porque estamos hablando de ese escribano, pero oye, que aquí tienen muchísimas cosas, ¿eh? Tienes vasijas, tienes... A ver si podemos coger una vasija de por aquí, Maricarme, si la acerca para que la gente de casa vea uno de los objetos que podemos encontrar. Mira, que son preciosos, ¿eh? Tenemos desde el... A ver, lo vendo, ¿no? Lo vendo. Esto se vende. Tenemos barro, barro vidriado, ¿no?, que ya es cerámica. Tenemos barro, barro, barro que solamente tiene esa capa que le da el brillo. Y después hemos metido también algo que nos parecía muy interesante, que es panderetas y zambombas. Hombre, yo cojo la pandereta, ¿eh? Yo he sido llegada y digo, esa pandereta para mí. Sí, yo puedo que ambientar. Y es que detrás de nosotros se está viendo cómo están estas calles del Belén, llenísimas de gente. Sí, hay que reconocer que nuestro Belén tiene algo, creo que lo distingue de otro. Nuestro Belén no es el Belén de ver, yo siempre lo digo, es el Belén de estar. Es el Belén donde tú entras a lo mejor a las seis de la tarde y a las dos de la madrugada podemos estar diciéndole, oye, tú no te vas a ir a tu casa. Porque nos encontramos, verá, aquí tenemos nuestros puestos para comprar, para comer, para beber. Y lo que pretendemos realmente es que la gente esté, se sienta bien, le guste compartir con otro, que sea un lugar de encuentro. Nuestro Belén, yo digo siempre que tiene tres patas y este año hemos metido una nueva. Una es la solidaria, porque esto no termina hasta final de enero, cuando las ONG defienden su proyecto y los beneficios van para ella. La otra pata es la participativa y la otra es la que estamos unos con otros, actuamos unos con otros. Y este año le hemos metido una nueva. Esto de Entrona es un cien pies. Este año le hemos metido la del cuidado con el medio ambiente. Hemos luchado bastante. El ayuntamiento ha colaborado con nosotros con ganas en ese sentido y lo que queremos quitar es el plástico. El plástico y las bolsas de plástico. Entonces, el material es biodegradable. Las bolsas nos han llevado muchas noches. Ahí hemos tenido, por ejemplo, la Asociación de Fibromialgia ayudándonos a hacer bolsas de papel. Pretendemos, pues, por lo menos empezar a concienciar. ¿Podemos decir que este es uno de los belenes pioneros en la Sierra de Cádiz de implantar esa medida? Yo hasta ahora no había escuchado ninguno. No lo sé. No lo sé. Y no me atrevo. No me atrevo. Bueno, no sabemos si es pionero, pero desde luego lo está haciendo ahora mismo aquí en la localidad porque nunca había pasado antes. Así que tenemos que tener en cuenta, la gente que está en casa, que Ubrique no solamente ofrece esto, sino también cuida del medio ambiente. Y además nuestro barrio, yo digo siempre que esto es una característica que tenemos que es muy especial, puesto que si nos vamos hace 2019 años, pues en Judás Belén era un pueblo chiquitito, pobre, pequeñito. Y claro, nuestras calles se dan a eso. Entonces cuidamos no la grandiosidad que a lo mejor nos muestran después las películas como Benmur y esas cosas que te muestran. No, nosotros queremos reflejar el pueblo pequeñito que era y para eso nuestro barrio se la pinta. La verdad es que desde el momento que entras, ¿verdad? Ya te metes completamente, como comentabas, en ese Belén, ¿no? Nuestras calles se asemejan mucho a esa ciudad tan bonita. Mari Carmen, para la gente que no te conozca, que no sea de aquí, tú formas parte de la Asociación de la Plaza de la Verdura, eres actualmente portavoz. Tú también estás desde el minuto uno organizando este precioso Belén, organizando este evento. Sí, somos... Bueno, estoy... Soy también la secretaria del Belén. Entonces, la secretaria del Belén, no, de la Asociación de Vecinos. Este año hemos dado un pasito más, puesto que esto lo monta una asociación con la ayuda de otras que vienen a montar y cosas así. La ayuda municipal es con personal concreto esta noche para desmontar y todo lo que lleva, cualquier evento, que es limpieza y esas cosas. Y yo creo que este año hemos creado una comisión para el Belén dentro de la asociación, que es lo que tenemos que ir buscando para que esto sea más municipal que de una asociación de vecinos. Mari Carmen, yo ya me tengo que despedir de ti. Enhorabuena, enhorabuena por todo el trabajo que hacéis desde la organización. Año tras año, 19 ediciones son las que lleváis y que sigan así, que sigan muchísimas más. Te veo ya tranquila, que sé que has tenido que buscar a una muchacha para que te vigile el puesto. Así que muchísimas gracias de nuevo. Y gracias a vosotros porque hacéis de con toda la sierra. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos ya de esta cena, pero no os mováis porque volvemos en unos minutitos. Así que os seguiré enseñando más el rinconcito de este precioso Belén de Ubrique. Y desde Ubrique vamos a volver a Arcos de la Frontera. Hemos visto muy poquito todavía de ese Belén viviente. Tenemos a nuestros compañeros ya en la Plaza del Cabildo. Así que no me voy a enrollar mucho más. Voy a pedir que veamos esa imagen del poblado hebreo. Tenemos allí a Eli Ramírez. Tenemos con ella a Manolo Bautista. A ver si ellos nos dan esas imágenes que tanto estamos esperando. Ahí las tenemos del poblado hebreo en Belén, en Arcos de la Frontera. Ahí hemos pillado a los compañeros un poco casi desprevenidos, diría yo. Así que las cosas del directo. Vamos a escucharlas. Antonio, estamos en riguroso directo. Son las 7.34 minutos y nos encontramos aquí, como os decía, en mi escena preferida. Mira, aquí me acompañan de la asociación de... Mujeres de Atriz Pacheco. Que están hartas de cantar hoy, ¿verdad? Pues hoy no, pero vamos, estamos hartas de cantar en los sitios que hemos estado todos los días. Bueno, ¿cómo se ponéis de acuerdo para elegir una escena cada año aquí en el Belén? Pues mira, esto es que llevamos ya muchos años y ya sabemos dónde venimos. Ya cada una sabe lo suyo. Unas están abriendo lana, nosotros estamos haciendo puntos, otras están lavando, otras están haciendo allí, tejiendo lana también. Y así, lo sabemos ya de un año para otro. Lo sabemos. Pero siempre nos toca los mismos escenas, ¿no? Sí, 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 todos los años. Siempre la misma, adjudicada. Adjudicada para nosotros todos los años. Y aparte de ustedes, ¿hay más gente aquí en el...? ¿De la asociación? Sí. Pues mira, allí están abriendo lana, es de nosotros. Aquí están tejiendo lana, es de nosotros. Están tejiendo lana. Y aparte de la asociación, ¿hay alguien más que participe en esta escena? Porque esta escena es bastante grande. Claro, los nietos, los hijos, los nietos. Pero todo, todo de la asociación. Todo, todo de los que están aquí ahora mismo en la plaza, no. Ahí es lo que me refiero. Asociaciones individuales. Todos no son de la asociación. Cada una tiene sus asociaciones. Claro, unos son una peña, otras son asociaciones. Allí en el rincón hay otras, allí va enfrente. Hay otro grupo que también es de la asociación de la tricaseco. Yo siempre lo digo que esta es mi escena preferida, pero lo digo porque hay muchos, muchos detalles. En cualquier rinconcito de la plaza donde nos sentemos, mira, yo por ejemplo me he puesto muy cómoda hoy porque es que estoy aquí súper calentita y encima nos están calentando a Chapán. O sea, que estoy súper bien. Yo me he quedado aquí ya toda la noche, ya os lo digo. Entonces me ha dicho que aquí hay nietos suyos y todo. Sí, lo que pasa es que están por ahí con la nieta de ella también y la nieta de Mercedes Galeana también. Están ahí cantando, ahí en ese rinconcillo. Así en aquella esquina, allí las tiene puesto cantando porque el año pasado se pusieron a cantar a un grupo de nietos y cada persona que pasaba les daban un euro, un diez céntimos y ellos estaban locas porque este año están haciendo lo mismo porque están con un casacito de ese de, ¿cómo se llama? De barro. De barro y están haciendo lo mismo. A ver si les son. O sea que para ella esto ya es un juego tradicional. Yo me voy con la abuela todos los años a la plaza de Arquivirda a cantar, a divertirme y hacer cada año más amigos, ¿no? Yo he venido este año por modella porque este año no tenía muchas ganas de Belén Divente pero digo anda por cada vez que ella juegue un poquito me voy a ir allí con ella porque tengo una pierna operada y no puedo estar aquí tanto tiempo sentada pero bueno, lo he hecho por ella. Por los nietos, ella por los nietos se hace todo. Y eso y además es una labor muy bonita porque si cada vez que cada año se hacen amigos y vale de otra cosa más la parte de acompañar a la abuela se hace amigos se inculca desde niño que más queremos. Mira, nosotros en la Asociación de Mujeres tenemos un grupo de Zambomba un grupo no porque no le queremos decir grupo Zambomba de aquí de Arco un grupo de mujeres de la Asociación y entonces mi nieta le gusta muchísimo que viene conmigo de eso se sabe las canciones de nosotros los mayores Y ya se lo aprende incluso mejor que ustedes porque ya ella tiene una gran historia Una de mis compañeras dice que por qué no se monta en el tablao ya conmigo y le digo que no que es muy pequeñita todavía porque tiene 10 añitos pero le encanta le encanta Y eso he visto que también la Asociación eso canta en la Zambomba pero ayudáis a los Reyes Magos colaboráis con un montón de gente Ya estamos cansadas de ayudarle a los Reyes Magos hasta que terminen los Reyes estamos nosotros bueno cansada bueno cansada no porque eso nunca nunca bueno cansada en el sentido bueno ¿entiendes? de cantar no estamos cansados nunca pero eso es bueno bueno os dejo aquí en la candelita y yo me voy a ir a cotillar un poquito más pues sí pues mira muchas gracias muchas gracias hola hola os he cogido comiendo ¿no? bueno que aproveche aquí que estamos tejiendo ¿no? tejiendo la he cogido con la boca llena perdona ¿alguien con la boca vacía para que me pueda contestar? tejiendo tejiendo no aquí un poquito tejiendo un poquito con las hidras de hilo y nada aquí un poquito la candela que hace que hace mucho frío aquí le paso a mi compañera al micrófono hola Mercedes no yo soy Marquita Mercedes mi compañera quédate buenas buenas Mercedes buenas ¿qué estamos haciendo? ¿tú qué? ¿de la que enseña a todas o qué? yo soy la maestra ¿la maestra? aquí estamos intentando hacer unos tapites hasta de las niñas chicas maestra está mi niña está mi niña para el año que viene viene cociendo ella está haciendo cositas hoy ¿verdad? sí ¿tú qué has hecho? la veneta ¿verdad? te gusta venir con la abuela ¿no? sí claro, claro a ver qué cosa más bonita mira, mira hoy lo terminas te lo digo vamos a seguir por aquí mira, aquí tenemos una fuente aquí hace poco teníamos a las mujeres lavando también bueno, pues aquí tenemos cante del bueno y comida mira, mira Manolo qué mesa nos tienen aquí aquí el cante, la alegría y la comida que nos parte esto es la fiesta brea hola, ¿qué hacemos aquí? pues nada, aquí pasando la tardecita la fiesta brea y pasándoselo bomba seguramente muy bien, muy bien la verdad que sí bueno, ¿y usted también viene con la asociación? no, nosotros somos un grupo de amigas y estamos aquí echando un grupo de amigas con ganas de pasárselo bien y con muchas ganas, casondeo pues sí, la verdad que sí, sobre todo el casondeo bueno, hablando de casondeo, aquí estamos bailando y todo hoy trabajando toca, ¿no? hoy no hoy me la pedió libre porque yo estoy todo el año trabajando digo, hoy es mi día hoy es el día del Belén viviente de Arco que mira cómo está la plaza ¿y ahora coge y te ponen ahí a lavar en el río? no, no, yo no lavar en el río nosotros estamos en la fiesta brea, mira fiesta, casondeo y comer cizarrones, lomón, manteca pestiño, todo lo típico de aquí de Arco el pan moreno y haciendo buñuelos que están mis compañeras bueno, bueno, no falta un detalle vamos a ir a ver esos buñuelos vamos a ir a ver esos buñuelos bueno, vamos a continuar tenemos ahí algunos problemas técnicos que vamos a pedir a los compañeros que los solucionen estamos en el Belén viviente de Arcos de la Frontera en la plaza del Cabildo en ese poblado hebreo pedimos disculpas por las dificultades que hay a la hora de moverse en pleno directo los compañeros a veces se le van como han visto algún cable incluso ahí al final ha habido un problema con un zoom pedimos disculpas por ello porque se le ha ido al compañero la cámara tratará de solventar el problema nosotros vamos a continuar y vamos a irnos hasta la localidad de Ubrique yo antes decía última conexión con Ubrique pero no, nos va a quedar una conexión más los compañeros todavía están por allí tienen más protagonismo tenemos más ganas de Belén viviente de Ubrique vamos a ver un poco más y volvemos a Arcos para ya así continuar con el Belén arcense a ver qué tal el Belén por Ubrique nuestra compañera Marina que está por allí con el resto del equipo bueno y ya nos tenemos que despedir pues de este precioso Belén viviente de Ubrique que hemos vivido durante toda la tarde yo he intentado pues retransmitir y enseñaros cómo se está organizando todo y mostraros pues el buen ambiente que tenemos aquí en este precioso pueblo ya como digo me tengo que despedir pero mira qué buena acompañante tengo por aquí a Cali y a Valentina ¿verdad? decimos adiós antes de irnos ¿sí? ¿cómo lo habéis pasado hoy? ¡Bien! ¿sí? ¡sí! ya pues decimos adiós a la cámara ¿no? ¡Adiós! ¡y nos vamos! ¡ya hasta el año que viene! ¡ay que se lleva el cabre! y ya hemos visto como se nos han ido ya las niñas la hemos presentado nosotros ya decimos nos vamos yo ya os he mostrado os he intentado mostrar todo lo bello que tiene este Belén viviente décimo novena lo he repetido durante toda la tarde pero décimo novena edición la que estamos viviendo oye son muchísimas ediciones muchísimos años los que la organización y de lo que la Asociación de la Plaza de la Verdura pues lleva organizando este Belén y atrae claro trae tanto a ciudadanos de la localidad como pues a visitantes de todos los rincones como digo también ya hasta el año que viene nos despedimos os dejamos con los compañeros en arco en espera y en todos los Belénes vivientes que estamos viendo esta noche décima novena edición como dice nuestra compañera Marina yo antes dije novena lo digo porque tuvo un error a ir al contarlo 19 años cumple el Belén de la localidad de Ubrique 38 el de Arco que es con el que nos vamos a quedar pero vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta lo prometido seguimos en el Belén viviente de Arcos de la Frontera y a Navidad la alegría de vivir a nacer el niño de Dios vamos a cantar y a reír y a la la vuelta Gracias por ver el video.